La cantante margariteña Lucía Zanabria se encuentra de visita en Mérida, invitada por la comunidad de aprendizaje musical Yerbabuena, para compartir con los merideños un pedacito de su querencia por tierras orientales. Encantada con esta oportunidad maravillosa de acercarme con mi trabajo a Mérida, a su gente, de traer lo que manejo poco o mucho del acervo musical margariteño y oriental y contribuir en su difusión, porque es importante que conozcamos lo que tenemos en nuestras regiones, en las diferentes regiones del país, en este caso en la zona nororiental. La comunidad de aprendizaje Yerbabuena es un espacio impulsado por Arjimiro Gutiérrez y otros merideños con sensibilidad por la música tradicional venezolana. Queremos invitarlos a dos actividades que tenemos con la cantante margariteña Lucía Zanabria. Ambas actividades se van a realizar en la Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez este domingo. De 9 a 12 tendremos un taller conociendo y aprendiendo a cantar la música margariteña. Luego a las 3 de la tarde en la misma Casa de la Cultura Juan Félix Sánchez ofreceremos un recital de música oriental y ahí van a poder escuchar las merideñas y los merideños a Lucien que viene muy emocionada a cantarnos puntos, jotas, malagueñas, gaitas margariteñas. Basta solo amar la música para ser músico. Entonces bueno, mi trabajo viene para todos. Yo quise cantar y que todo el mundo lo escuchara y que disfrutara lo que hacía. Sin importar la edad, estatus, lugar, idioma, etc. Que la gente disfrutara al escucharme cantar.